El camión estacionado en plena pista que usted ve en imágenes acaba de ser blanco de la delincuencia. Minutos antes, los vampiros de Ancash, tres sujetos armados con réplicas de pistolas hechas de plástico, amenazaron y encañonaron al chofer y dos pasajeros de esta unidad, que por el temor de perder la vida, no pusieron resistencia y fueron despojados de 500 soles y sus celulares. Después, los vampiros de Ancash se fueron como sin nada, caminando, probablemente burlándose de sus atemorizadas víctimas. El robo se produjo en la cuadra 15 del Girón Ancash, en Cercado de Lima. Acá puede ver a dos de los delincuentes tomando un par de gaseosas en esta bodega. Estos saborean con cada sorbo el primer robo de su jornada delictiva. Después se retiran, tranquilos. Lo que no imaginan es que la policía de la División Policial Centro 1 ya los tenía en la mira. ¿Qué nombre? Alfredo García Valiente. Alfredo García Valiente. ¿Cuántos años tienes? Veinte. Veinte años. ¿A qué te dedicas? Nada. Nada. ¿Qué es lo que pasó hoy día a la madrugada? Nada, estábamos ahí. ¿Cuántos eran? Ahí unos compañeros. Ya, estaban con unos compañeros. ¿Qué pasó? Ya, este... Le robamos a... ¿A un camión? Este delincuente, a quien le tapamos el rostro por tener 16 años, delinque desde los 14. Y descaradamente, dice que se dedica a estudiar y robar. ¿A qué te dedicas? Yo estudié y robo. ¿Estabas robando? Sí. ¿Con quién estabas robando? Con Alfredo y Jesús. Jesús Fernando. Jesús Fernando, ¿qué más? Herrera Melvar. Herrera Melvar. ¿Cuántos años tienes? 18. 18 años. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué robaron? Por necesidad. Por necesidad. Estos criminales fueron trasladados a la comisaría de San Andrés en el cercado de Lima. Y ellos agarran y, en este caso, como en otros, aprovechan el semáforo en donde los vehículos tienen que detenerse. Y es así de que salen de sus domicilios, de sus inmuebles, donde viven, justo en esa calle de Ancash, y desde ahí directamente van al acecho. Y llegan de manera agresiva, golpean inclusive a los conductores y a los copilotos. Todos los delincuentes cuentan con denuncias contra el patrimonio y serán puestos a disposición de la fiscalía.